Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo una review de una cámara de acción Si os digo una cámara de acción que tiene un mando a distancia que puedes grabar vídeo o fotografía a 20 metros Si os digo una cámara que puede grabar vídeos en 4K a 30 frames por segundo Una cámara con dos pantallas Y solo por 71€ Hoy os traigo la review completa de la Eken H8R Aquí la tenemos, la cámara es una cámara que es súper súper pequeñita El peso también es un peso que está bastante bien Vamos a hablar físicamente de la cámara Y luego os cuento cómo graba y veremos cómo graba esta cámara Si hago de sus dimensiones, tiene 59mm de largo Por 21mm de alto Un grosor de 21mm Y un peso de 66 gramos Incluido en la batería Porque a veces vemos que hay un peso Pero luego es que dicen, no, es que es sin batería Cuando le ponen la batería, pesa más Esto es no, esto es 66 gramos con la batería incluida Físicamente es una cámara que es bastante robusta Está hecho como de un plástico tipo grill Pero está bastante robusta En la parte de arriba tenemos el botón de grabación Y tenemos un auricular donde escucharemos si ponemos el vídeo O lo que hemos grabado, se escuchará En la parte de la derecha tenemos un botón de wifi Que tiene wifi para conectarnos con nuestro smartphone En la parte inferior veremos la pequeña tapita Donde podemos traer la batería Parte lateral derecha tenemos el micrófono Tenemos el puerto micro HDMI Y el puerto micro USB para la carga Parte trasera una pantalla de 2 megapíxeles Que la verdad es que cumple su cometido Se ve bastante bien para a veces Te lo pones con un trípode y no sabes bien Lo que es el ángulo que estás enfocando De esta manera sí que podrás ver el ángulo Y en la parte delantera veremos la lente Una serie de f que pone 4K de 30 frames Con wifi, el botón y una pequeña pantalla Que es el LED pero que es en color Donde te dice cuánto estás grabando El fotograma, los minutos Es una pantalla que te va indicando cosas Y te va arrojando alguna información Ahora si lo vamos dentro, lo que tiene dentro Es una cámara que es de 12 megapíxeles Que graba vídeo en estas resoluciones 4K, 2K y Full HD Hay otras cámaras que graban en 4K Pero luego te pones a investigar Y lo que te graba es 4K a 10 fotogramas por segundo Eso no es 4K Eso son fotografías a 4K Esto sí, esto es 4K Vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo Es un vídeo que está bastante bien Luego vídeo 2K también a 30 frames por segundo Vídeo en Full HD a 60 y a 30 frames Es la mínima resolución O sea, aquí lo puedes grabar en un vídeo en Voy a grabar el vídeo en HD Que sería a 720p No, el vídeo tiene que ser como mínimo en Full HD Ya tú eliges si son 60 fotogramas o 30 fotogramas Tiene diferentes modos Tiene un modo que es en dilapse Tiene los modos que os he dicho Tiene un modo 360 Que es como una pequeña curvatura Que hace un ángulo El ángulo de 360 grados La verdad es que es un ángulo que es bastante grande Con un pequeño circulito No es 360 grados Como las cámaras que graban en 360 grados Sino que hace como un efecto 360 grados Se me ha dado comentar los colores Yo tengo la versión negra, la versión plata, la versión rosa Hay como diferentes colores de esta cámara O sea, que tiene también su toque divertido La batería es una batería de 1050 mAh Que suele grabar, según las especificaciones Graba una hora y media en resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo Y la demás resolución, o sea, Full HD a 60 fotogramas y 2K y 4K Grabaría solo una hora Yo por las cosas que estoy tocando Me suele hacer una hora y 20 minutitos más o menos Y luego, cuando he intentado grabar algo así ya en 4K Y meterle un poquito más de caña Te sobra unos 55 minutos más o menos Casi nos llega la hora Un poquito menos de una hora De gracia de tener en cuenta esta cámara Viene con un montón de accesorios Viene con un accesorio que es una típica carcasa Sumergible el agua hasta 30 metros Tiene otra carcasa que lo que hace es que te protege la cámara Y tiene un arroz para poner, por ejemplo, un pequeño trípode Como este, el típico Gorilla Pop Esta es la carcasa que viene Tú engancharás aquí la cámara Y lo que hace es que proteja la cámara Pero se escucha todo perfectamente Porque no está totalmente protegida Como cuando la metes debajo del agua Viene un accesorio para un casco Para si haces montañismo o bicicleta con el casco Se puede poner tanto en la parte de arriba como en la parte lateral Viene otro accesorio para poner el manillar de la bicicleta Cuando haces algún tipo de ruta Y vas grabando la ruta que haces Aparte de un montón de pegatines Y un montón de accesorios para poner la cámara en distintos sitios La verdad es que como cámara y accesorios es bastante completa Cuando vemos que hay cámaras que valen muchísimo más dinero Que te viene la cámara y punto No te viene ningún accesorio ni te viene nada más Una cosa de las que más me ha gustado Es que viene con un mando a distancia Que también es resistente a salpicaduras Que puedes ponértelo tanto en la muñeca como llevarlo en la mano Donde tú te puedes grabar el vídeo A veces que tú estás grabando una cosa Y lo pones el trípode en una parte Y tienes que ir a la cámara a darle de esta manera Con el botón Te pondrías a grabar directamente vídeo O también puedes lanzar fotografías La distancia son 20 metros A mí me ha hecho 20 metros y 20 metros Bueno, más Porque yo mido más a distancia de 20 metros He hecho unos 20... Me he contado 100 pasos más o menos estándar Unos 24 veces otros Y sí que me ha funcionado el mando Está bien porque pones el trípode en una parte Te alejas Y le das al botón a grabar Y te grabas directamente lo que quieras grabar Si no quieres estar con la cámara en la mano La verdad es que es una cámara Que me ha gustado bastante De hecho todos los próximos V los que veáis Lo vais a ver con esta cámara Porque me resultaba bastante cómoda Es bastante compacta Muy pequeña El audio también es bastante bueno A veces que compramos cámaras que decimos La cámara está bien Pero es que el audio suena a lata Si comparamos por ejemplo con la Gcam de Xiaomi Esa cámara está bastante bien Pero el sonido que suena Suena a un sonido enlatado La verdad es que el audio del micrófono Es más muy malo Si no, porque este micrófono No es que sea una maravilla No es un micrófono Rode No es un micrófono profesional Pero te graba perfectamente la conversación Y se escucha perfectamente lo que tú estás hablando En conclusión Si te quieres comprar una cámara Para hacer tu vídeo de YouTube Para hacer tu daily de diario a día Si quieres grabar tus cosas Seguirte de vacaciones Y meterla debajo a la web y eso Esta es una gran alternativa Porque por 71 litros Tienes la cámara Con la carcasa Con un montón de distancia Con un montón de accesorios Puedes grabar vídeo en Tileis Puedes hacer vídeos en 4K La verdad es que es bastante completa la cámara Como siempre os dejo un enlace en la descripción Para poder comprar la cámara También os dejo un enlace en la descripción Para poder obtener 50 dólares en cupones En la página Gearbest Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Sigaos en Twitter Sigaos en Twitter